Por los delitos de homicidio, deserción, hurto simple, calificado y agravado, porte ilegal de armas y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, fueron capturadas estas 16 personas por la Policía de Santander. Un sistema de identificación llamado Morforab, estos sistemas de identificación permiten con la sola huella saber quién es la persona, si tiene antecedentes o no tiene antecedentes, toda la historia de esa persona. Además de la investigación y planes operativos, la Policía utilizó medios tecnológicos de identificación que por medio de la huella digital permiten detectar al delincuente. De personas que deambulan por el departamento y de pronto que muestran cédula falsa o dicen no tener documento o nos dan otro documento de identidad con esto. El procedimiento se hizo en los municipios de Vélez, Socorro, Puerto Araujo, Puente Nacional, Aratoca y Landazuri. En lo que va corrido del año, las autoridades han capturado ya a 1.276 personas en flagrancia y 433 por orden judicial.